Me encanta tu sonrisa La forma en que me miras así Yo quiero de ti Hay todo de ti No busques más frente a Dios mi amor El sol, la playa, mi ritmo, el calor Vamos a bailar No dudes más Ven morena vamos a bailar Este ritmo alegre va a gozar Juntos en la playa, el mar y el sol Esta es mi cumbia calor Tu cuerpo llama mi amor Ven morena vamos a bailar Este ritmo alegre va a gozar Juntos en la playa, el mar y el sol Esta es mi cumbia calor Tu cuerpo llama mi amor Y con todo el sabor Me encanta tu sonrisa La forma en que me miras así Yo quiero de ti Hay todo de ti No busques más frente a Dios mi amor El sol, la playa, mi ritmo, el calor Vamos a bailar No dudes más Ven morena vamos a bailar Este ritmo alegre va a gozar Juntos en la playa, el mar y el sol Esta es mi cumbia calor Tu cuerpo llama mi amor Ven morena vamos a bailar Este ritmo alegre va a gozar Juntos en la playa, el mar y el sol Esta es mi cumbia calor Tu cuerpo llama mi amor Y esto es Venga Te alejaste de mi vida y ya no puedo más La tristeza y la agonía me están por matar Y ahora que no tengo tus besos Tu ternura y tu calor Hoy la vida no me importa, todo terminó Y ahora que no estás junto a mi amor Son tristes las noches y muero de frío Ya no sé qué hacer Porque te extraña mi corazón Y ahora que no estás junto a mi amor Son tristes las noches y muero de frío Ya no sé qué hacer Vuelve por favor Porque te extraña mi corazón Te alejaste de mi vida y ya no puedo más Te alejaste de mi vida y ya no puedo más La tristeza y la agonía me están por matar Y ahora que no tengo tus besos Tu ternura y tu calor Hoy la vida no me importa, todo terminó Y ahora que no tengo tus besos Y ahora que no estás junto a mi amor Son tristes las noches y muero de frío Ya no sé qué hacer Porque te extraña mi corazón Y ahora que no estás junto a mi amor Son tristes las noches y muero de frío Ya no sé qué hacer Vuelve por favor Porque te extraña mi corazón Y esto es Leira El ritmo de Leira que empieza a sonar Todas las muchachas que salgan a bailar Bailando sacudito, bailando sin parar Moviendo la cintura para adelante y para atrás El ritmo de Leira que empieza a sonar Todas las muchachas que salgan a bailar Bailando sacudito, bailando sin parar Moviendo la colita a mi me va a matar Sacudito loco, sacudito loco Bailando pegadito, sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Este es el ritmo, sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Bailando pegadito, sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Este es el ritmo, sacudito loco Cuero, 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 cuero Sabor, sabor, sabor Y lo baila Corrientes, Chaco, Hermosa, Misiones y todo el país El ritmo de Leira que empieza a sonar, todas las muchachas que salgan a bailar Bailando sacudito, bailando sin parar, moviendo la cintura para adelante y para atrás El ritmo de Leira que empieza a sonar, todas las muchachas que salgan a bailar Bailando sacudito, bailando sin parar, moviendo la colita a mi me va a matar Sacudito loco, sacudito loco, bailando pegadito sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco, en el segundo sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco, bailando pegadito sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Es que ese ritmo sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Bailando pegadito sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Es que ese ritmo sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Bailando pegadito sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Es que ese ritmo sacudito loco ¿Qué va el sacudito? Grupo Leira Nos conocimos una tarde de abril Tus ojos tan lindos, tu bella mirada no podía resistir Te acercaste y algo pasó Me enamoraste, a mí me flechaste en el corazón Desde entonces pienso en vos Me tienes muy loco Me tienes muy loco, loquito muy loco Loquito de amor Ay chiquita Estoy muy feliz Quisiera tenerte, mirarte de frente y cantarte así Que enamorado estoy de vos Enamorado Enamorado Que sin ti no puedo vivir Que enamorado estoy de vos Que enamorado Enamorado Que sin ti no puedo vivir Nos conocimos Una tarde de abril Tus ojos tan lindos, tu bella mirada no podía resistir Te acercaste Y algo pasó Me enamoraste, a mí me flechaste en el corazón Desde entonces pienso en vos Me tienes muy loco, loquito muy loco Loquito de amor Ay chiquita Ay chiquita Estoy muy feliz Quisiera tenerte, mirarte de frente y cantarte así Que enamorado estoy de vos Que enamorado 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 Que sin ti no puedo vivir Que enamorado estoy de vos Que enamorado Enamorado Que sin ti no puedo vivir Que enamorado Que enamorado 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 Sin tus besos Sin tus besos no viviré Y esto es Y esto es Leira Me niego Cuanto te quiero Cuanto te quiero Está difícil Me niego Me niego Que ya no pienso Que ya no piensas en mi Te conozco Te conozco Y sé que te queda Un amor Un amor para perdonar Solo dame Otra oportunidad Te conozco Tome Me Te conozco Y esto es Leira Para qué, para qué seguir negando todo nuestro querer Sé bien que estás sintiendo lo que yo siento mujer ¿Quieres probar el amor por primera vez? Yo lo sé, el miedo y la duda, te la puedo entender Conmigo no te preocupes, puedes sentirte muy bien Prometo amarte y cuidarte, ya lo vas a ver Entrégate Quiero besar tus labios y probar tu piel Ser el hombre que despierte todo tu amor y placer Voy a hacer que te enamores mucho más cada día más Entrégate ¡Qué privilegio ser! ¿Quién te hará mujer? Te juro que hasta ahora no lo puedo creer Dedicaré mi tiempo en asegurar tu felicidad Nada más Nada más Y este es tu grupo ¡Leira! Música 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 ¿Para qué? ¿Para qué seguir negando todo nuestro querer? Sé bien que estás sintiendo lo que yo siento mujer Música ¿Quieres probar el amor por primera vez? Yo lo sé El miedo y la duda, te la puedo entender Música Conmigo no te preocupes Puedes sentirte muy bien Prometo amarte y cuidarte, ya lo vas a ver Música Entrégate Música Quiero besar tus labios y probar tu piel Ser el hombre que despierte todo tu amor y placer Música Voy a hacer que te enamores mucho más cada día más Música Entrégate Que privilegio ser Música ¿Quién te hará mujer? Te juro que hasta ahora no lo puedo creer Dedicaré mi tiempo en asegurar tu felicidad Nada más Nada más Música Y esto es Grupo Leira Música Ese sábado ahí te vi Estabas ahí bailando Movías la cinturita Tu calderita me está matando Bailabas con tu amiga Bailabas con tu amiga Mientras Leira Y sonaba Me apuntaba Y me señalabas Y era de mi De quien tu hablabas Yo se que te gusto Yo se que te llamo la atención Porque cuando mirabas en tu labio Yo leía que decías Ay mi amor Yo se que te gusto Yo se que te llamo la atención Porque cuando mirabas en tu labio Yo leía que decías Ay mi amor Leira 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 Ese sábado ahí te vi Estabas ahí bailando Estabas ahí bailando Movías la cinturita Tu caderita me está matando Bailabas con tu amiga Mientras Leira Y sonaba Me apuntaba Y me señalabas Y era de mi De quien tu hablabas Yo se que te gusto Yo se que te llamo la atención Porque cuando mirabas en tu labio Yo leía que decías Ay mi amor Yo se que te gusto Yo se que te llamo la atención Porque cuando mirabas en tu labio Yo leía que decías Ay mi amor Y esto es Leira Leira Yo se que te gusto Yo se que te llamo la atención Porque cuando mirabas en tu labio Yo leía que decías Ay mi amor Yo se que te gusto Yo se que te llamo la atención Porque cuando mirabas en tu labio Yo leía que decías Ay mi amor Y con todo el sabor Leira Recordando momentos hermosos Que juntos pasamos Aunque te fuiste flejos Te siento aquí a mi lado Volveré buscando tu perfume Tus besos, tus labios Yo no puedo olvidarte Yo seguiré buscándote Yo seguiré buscándote Porque tu amor nunca se fue Porque tu sombra vive aquí Porque jamás yo te olvidé Yo seguiré buscándote Porque tu amor nunca se fue Porque tu sombra vive aquí Porque tu amor nunca se fue Que jamás yo te olvidé Yo seguiré buscándote Sabor, sabor, sabor Sabor Leira Recordando momentos hermosos que juntos pasamos Aunque te fuiste lejos, te siento aquí a mi lado Volveré buscando tu perfume, tus besos, tus labios Yo no puedo olvidarte, yo seguiré buscándote Porque tu amor nunca se fue, porque tu sombra vive aquí Porque jamás yo te olvidé, yo seguiré buscándote Porque tu amor nunca se fue, porque tu sombra vive aquí Porque jamás yo te olvidé, yo seguiré buscándote No es culpa tuya mi amor, no pienses que no te amo a ti Quiero curar tu dolor, es difícil esto para mí Por culpa de una traición, mi corazón no sabe qué hacer Ayúdame a que él pueda confiar en nuestra mujer Tú eres la que puede curar todas tus heridas Haz que mi corazón saque y borre de mi vida Aquel dolor que me dejó esa traición Intenta convencerme que eres dueña de mi alma Que con tu sonrisa volvería a mí la calma De mi corazón, ayúdame por favor a volver A querer A querer No es culpa tuya mi amor, no pienses que no te amo a ti Quiero curar tu dolor, es difícil esto para mí Por culpa de una traición, mi corazón no sabe qué hacer Ayúdame a que él pueda confiar en nuestra mujer Tú eres la que puede curar todas mis heridas Haz que mi corazón saque y borre de mi vida Aquel dolor que me dejó esa traición Intenta convencerme que eres dueña de mi alma Que con tu sonrisa volvería a mí la calma De mi corazón, ayúdame por favor a volver A querer Ya nada es igual Como lo fue ayer A un invierno cruel La pasión de amar Condenamos Toda es discusión Entre tú y yo Y sin medir Sin compasión No lastimamos ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Qué ha sido de nosotros dos? ¿En qué nos convirtió? Tanta rutina Miranos Perfectos conocidos En extrema intimidad Sabemos cómo y cuándo Herir clavando un puñal ¿Qué fue de nuestro amor? Qué triste olvido lo cumplió No soy quien quiero ser Viviendo adicto al rencor ¿O acaso no lo ves? No queda nada de los dos Y antes que llegue el odio Enfrentemos al adiós ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Qué ha sido de nosotros dos? ¿En qué nos convirtió? Tanta rutina Miranos Perfectos Perfectos conocidos En extrema intimidad Sabemos cómo y cuándo Herir clavando un puñal ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Qué triste olvido lo cumplió? No soy quien quiero ser Viviendo adicto al rencor ¿O acaso no lo ves? No queda nada de los dos Y antes que llegue el odio Enfrentemos al adiós Enfrentemos al adiós Enfrentemos al adiós Enfrentemos al adiós Gracias.